Y mire, es larga la lista de personas defraudadas al momento de intentar rentar un lugar de descanso en Valle de Bravo y es muy corta la lista de repercusiones legales, o sea, mejor dicho, nula. Las apuestas inmobiliarias Real Valle Lago renta de bienes raíces para vacacionar. Es solo una fachada de un grupo de defraudadores que por más de dos años han estafado a vacacionistas que buscan un espacio de descanso en Valle de Bravo. Grupo Imagen ha dado a conocer el modo de operar de estos estafadores. Dimos a conocer los números de las cuentas bancarias y el nombre de los titulares. Incluso hemos acudido a las direcciones donde supuestamente están ubicadas las casas que rentan. En la supuesta inmobiliaria Real Valle Lago renta de bienes raíces, aquí en una casa en el fraccionamiento La Peña denominada Los Tulipanes. Sin embargo, tras un recorrido que realizamos, este inmueble no se encuentra en la zona. También hemos dado a conocer los nombres de los que han realizado supuestamente los contratos con credenciales y recibos de luz falsificados. Una de las personas que forman parte de estos defraudadores es María del Rayo Perea Figueroa, quien utiliza su cuenta bancaria para los depósitos que hacen las víctimas. Para abrir la cuenta bancaria en la sucursal Cruz del Sur de Santander, Perea Figueroa entregó documentos que avalan su vivienda en el municipio de Cuautalcingo, Puebla, un correo electrónico, dos números telefónicos, además del Registro Federal de Causantes. Los nombres, cuentas bancarias y direcciones las tienen las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que a dos años de estos fraudes no los han investigado. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.